Muy buenos días amigos y amigas, otra vez aquí mi Nora, haciéndoles otro video, espero que lo disfruten. Aquí tenemos nuevamente mi jardín. Así está el palo de guayaba, de manzana, de mango, de aguacate, miren que grande está allá. Este es de mango, tengo dos palos de mango, y el palo de tamarindo, miren que hermoso está allá. En un video anterior les mostré como yo planteé estos arbolitos, hoy así están de grandes y de hermosos, yo ya los trasplanteé en estos contenedores, en estas macetas, miren como está allá, espero que se haga grande. El palo de, ese es el que más a mí me encanta, bueno todos me encantan, pero este es el árbol de tamarindo. Y aquí tengo más limones, miren, limón amarillo. Denme en sus comentarios que piensan de mi jardín, por favor. Espero que la estén pasando muy, muy, muy bien. Que Dios me los bendiga y me los tenga llenos de salud. Este es el árbol de, de manzana, manzana verde. Este arbolito mi hermana me lo encargó, así es que se lo voy a regalar a ella. Pero ella cuando esté más grandecito, para poderlo trasplantar en el jardín de ella. Miren que hermoso está este árbol, el árbol de mango. Ya está grande, no lo he trasplantado a él, pero lo voy a trasplantar pronto. Aquí les tenemos una viña. Esta viña se, se pega en toda la pared. Acá de nuevo, en el jardín de ella. Miren, acá está. Pero lo que les quiero mostrar ahora es algo muy, muy delicioso y precioso que tengo aquí en el jardín. Acá está unas deliciosas y rojas cerezas. Miren, miren qué hermoso. Este árbol pertenece a mi vecino, pero él nos permite cortar cerezas. Y está llenísimo. A ver, díganme quién quiere, quién quiere cerezas. Y a la vez, es un árbol de cerezas y tiene, está enrollado unas, las uvas. Unas uvas que se las voy a acercar ahí. Un, miren, en el árbol se ha arrollado la, la mata de uvas. Ahí podemos ver la uva y las cerezas. Miren qué delicioso esto. Amigos y amigos, espero que tengan un lindo día. Que Dios me los bendiga. Donde quieras que se encuentren. Miren. Por allá tenemos una ardilla. Que se está subiendo a cortar las cerezas. Ellos disfrutan, ahí hay ardillas, hay pájaros. Ellos disfrutan de las cerezas. Como yo. Hoy lo voy a llevar al otro lado para que ustedes vean bien las uvas que están en la pared de mi jardín. Mis flores, bellas, hermosas. Estas las compré el año pasado y ahora me nacieron. Bien agradecidas. Acá está mi Buda de nuevo. Miren. Otra Budita que tengo ahí. Y mi angelito que se lo voy a mostrar ahorita. Este angelito ya tiene como 20 años. Miren. Ahí lo ando cargando todo el tiempo conmigo. Esta bota también ya es antigua. Ahí la anda cargando conmigo. Tiene como sus 25 años más o menos. Y a mí me encanta este tronco. Miren. Qué belleza. Yo lo he agarrado como una mesita. Y aquí les pongo agua a los pajaritos. En esa cosa. Allá les pongo comida. Pero lo voy a llevar ahorita para que vean las uvas. Acá están las uvas. De acá se pueden ver. Miren. Ahí están las uvas. Miren. Acá las llevo a las uvas. Miren. Mi vecino está construyendo una casita en el jardín. Así que esos martillazos son él. Es él el que está haciendo esa casita allí. Miren. Espero que disfruten este videito que lo hago de todo corazón. Para que ustedes lo disfruten. Bendiciones a todos mis suscriptores y a mis nuevos suscriptores. A Ericka y a Salvador. A Ericka y a Salvador. Dios los bendiga. Y que los mantenga saludables. Eso es lo mejor. Aquí los dejo con las cerezas. Aquí los dejo con las uvas. 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 Este es un chile. Chile rojo. No, chile amarillo. Perdón. Espero que me dé pronto. Ah, y acá también les quiero mostrar. Aquí tengo. Este son frijoles. Aquí está mi frijolar. Miren. Sembré poquito porque quería probar nada más. A ver si se me pegaban. Porque yo no tengo buena mano. Pero. Todas mis plantitas que sembré ahora. Es primera vez que yo planto. Espero que el otro año. Siembre más. Y me den. Frutos. Acá quiero ver si tengo. Si ya nacieron. Ya vienen bastantes. Ya vamos a tomar frijolitos. Sopa de frijoles. Miren. Acá está. Aquí vienen otros. Creo que allá atrás hay más. Oh. Aquí hay más. Miren. Acá tengo más. Aquí vienen más. Vienen haciendo más. Miren. Wow. Wow. Miren. Ahí está otro. Acá. Quiero ver allá. Atrás hay otra. Otra. Matita. Otra mata. Y. Quiero ver si hay. Esta no me ha dado. Nada. Miren. Esta no quiere dar. Aquí está. Chiquito. Un pequeñito. Ahí viene. Un ejotillo. Bueno. Amigas y amigos. Aquí los dejo por hoy. Bendiciones a todos mis suscriptores. Y a los que no son también. Les invito a suscribirse a mi canal. Bendiciones. Los quiero mucho. Bye bye.